El corazón te cuenta sin dónde vas Perdóname que en tu voz te dije conmigo Y un día con tu voz se quiso pasar Fue tanto el cariño que te demostraba Que un día te canto y tu amor no te bendí Y aquella corona que canto en el alma A la hora de un hombre que buscó y el buscí El tiempo ha pasado y no fracasaste Pero ahora no te encuentras sin dónde vas Mejor repetiré en el que contigo El día con tu voz se quiso pasar